Valórese ahora. El camino hacia el yo interior empieza en el exterior. Todos los hombres y mujeres crean un yo que presentan al mundo y buena parte de sus creaciones son inconscientes o al menos se piensa poco en ellas. Por eso vale la pena echar un atento vistazo a la imagen que presenta hacia el exterior. Como sabe todo psicólogo, eso aporta cientos de claves sobre el verdadero estado de su yo interior. La forma que tiene la gente de estar de pie, sentarse y caminar, por ejemplo, dice mucho no solo sobre su estado físico, sino también sobre su percepción de sí mismos. El comportamiento físico es un conjunto de señales inconscientes a las que otras personas también reaccionan inconscientemente. Para comprenderlo así, solo tiene que considerar los juicios y reacciones que experimenta ante el pavoneo del adolescente o la postura autoprotectora de brazos cruzados y espalda inclinada del adulto tímido. Lo mismo sucede con la expresión facial. Algunas expresiones son universales, incluidas la sonrisa humana, están genéticamente determinadas. La mayoría, sin embargo, son reacciones y señales visibles y dirigidas hacia el exterior de estados interiores e invisibles. Las ropas y posesiones proporcionan otro conjunto de claves sobre cómo se ve la gente a sí misma. Por muy independiente que sea, buena parte de lo que se lleva es como una especie de uniforme elegido para definir el sexo, la edad y el lugar que se ocupa en la sociedad y hace el trabajo y la postura política. Por ejemplo, observe los uniformes que encuentra a su alrededor. En los extremos verá el cuero, las cadenas y los andrajos estilísticos de los jóvenes rebeldes y de sus imitadores. También encontrará los estereotipos de los pertenecientes al grupo de los que han alcanzado el éxito, la pana y los suéteres de los tipos literarios, las joyas y adornos de una cierta clase de personajes que aparecen con frecuencia. Todas esas ropas y posesiones, por muy individuales que sean, son afirmaciones que hacen sus portadores sobre sí mismos. Este video te ayudará a explorar las afirmaciones visuales que hagas. En los videos siguientes encontrarás pruebas, cuestionarios y análisis que te permitirán descubrir los verdaderos significados que hay tras sus posturas habituales, expresiones faciales y comportamientos. Puedes echar un vistazo a tu propia ropa y posesiones y a lo que dicen sobre sus sentimientos y actitudes. También puedes empezar a observar los orígenes de tus actitudes hacia tu propia masculinidad o feminidad y hacia el lugar que ocupas en el mundo. Al hacer todo esto, estarás dando los primeros pasos de un viaje hacia tu propia psique. ¿Es tu autoimagen algo fragmentado y turbio? Hacer un balance de tu estado actual te ayudará a ver un reflejo completo y verdadero de ti mismo. Si te gustó este video dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Déjame tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video sobre cómo descubrirte a ti mismo. Hasta pronto.